¿Qué? Te llamo... Ah, en teoría no te... Cero notificaciones. No me interesa. Eh... ¿Por aquí? Un gran edificio, ¿verdad? el S.A.I. tomó varios compuestos para la investigación de medicamentos. Cuando todo se fue a la mierda, utilizaron voluntarios para la investigación. Les pagaban muchísimo dinero. ¿Y cuál fue el resultado? Una gran mierda. Ya casi estamos. No tenemos mucho tiempo. No te alejes de mí. Aquí hay una puerta. ¿Vale? Vale, solo preguntaba. Creo que todo el instrumental que necesitas estará en esta sala, maestro. Encontré chatarra. Sirve para hacer ganzúas. Vale, tema ganzúas. ¿Qué cuesta? ¿Solo chatarra? LOL. Puedo hacer 44. A ver, con hacer... Cuatro ganzúas, yo creo que me da, ¿no? Buen trabajo. La ganzúa es full. Ahí ya está. No me tomabas el pelo. Sabes lo que haces. No me queda otra. Me vi obligado a aprender. ¿Qué coño? Todo esto es resina. No me estoy plugs a dejar. Bueno, tú, me fallas. No me fui lograr. Te cienes, ¿no? No me llores. Agora me van. No me llores. No me llores. No me llores. Little there. No. ude. Algo para esconderme, supongo, de... ¿Por qué me he cortado? ¿Una ayudita? Venga. Eso no servirá de nada. Joder, vamos. Por aquí. Zona oscura delante. Silencio. Zona oscura delante. Ocala. Ocala. ILSO. ILSO. Ocala. 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 ILSO. 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 ¡Vamos! ¡Eiden, va a ser ahí! ¡Eidy! ¿Mía? ¡Eidy, ¿dónde estás? Mala idea, Mía. Si fuera buena, no sería divertido. ¿Qué haces? Mía, en la pared no. Deja de hablar y dame la mano. ¡Eiden! ¿Todo bien? Sí. ¿Seguro? No te calles. Este hospital, he estado en uno parecido antes. ¿Una instalación del S.A.I.? Bueno, hay varias por la ciudad. Estoy recordando cosas. La persona a la que busco es mía, es mi hermana. Ya te he hablado de Waltz. Algo contaste. Sí. No sé, está todo confuso en mi cabeza. Reprimiste un recuerdo. ¿Cómo hice yo con mi tercera esposa? Seguro que la infección no estará ayudando. Ánimo. Encontraremos el marcador y luego nos largamos. Vamos. Gracias. OK. ¡Bien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tendremos que pasar por delante suyo. Si te agachas y te mueves lentamente, no deberían percibirte. ¿Cómo te acerques demasiado? Estás jodido. Supongo que ya lo sabes. Lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Supongo que ya lo sé. ¿Qué pasa? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.